¡Suscríbete al canal! ¿Qué culpa tengo yo? Venga, ese es mi corazón, Mari, de parte de Leonardo. ¿Cómo dices? En silencio estoy aquí, ritmo de salsa, salsa para recordar esta noche. Venga, Checho, sin poder decirte, para los niños malcriados, y ya está con nosotros. ¿Cómo dices? Es necesario un saludo para el baile, un saludo para el yosque, para el sol y oriente. Dormitorio guano. ¡Vamos allá! ¡Salsa recuerdo! ¡Para el yosque! ¡A saludiente! ¡Dormitorio guano! ¡Una incorregible! ¡Vamos allá! Y se va alejando como el viento, pero que a dónde está el amor. A los amigos del sonido pachaguero. Que te quema la vida. Para el cabello, Mari. Y se duerme como a mí. ¡Ve está casi un jugado! 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 A los amigos de sonido supercibido Que se lleve en el alma Y se va alejando Ese tema como yo Organización Chepo Que te quema la vida Como dice Y se duerme con tu amor Tema sabroso para ti Vamos a bailar Tema rindo ese pianito En ese ser como no Ya nos vamos, muchas gracias Más sonido mágico Porque el camino es largo Nos vemos primero de hoy 22 de diciembre de San Francisco Chimalpa Toda la organización Miguel Salsera Como dice el sol En ese ser para los chicos malos Matracas Muel S. Carlitos San Lorenzo La Cebada En ese ser como no Para sonido maluja Contra la vez Y la triple A Como dice el sol Ritmo Gracias a toda la gente De San Miguel Para los chicos M Los chicos en la salsa Mil palta NCC como no Para la gente de Ejidos de Huaycuelco presente Vamos a bailar Tema sabrosísimo para ti Venga 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 Gracias a Dios Vamos a bailar Pero a donde va el amor Que está allá Que se lleve en el alma Para los muñecos flores Pero a donde va el amor Para todas las chicas raconeras Que te lleva la vida Y se duerme con el amor Que te sepa las estrellitas Con el dolor Vamos a bailar Vamos con el ritmo Venga Ahora Échale sabroso para ti Vamos a bailar Yo quiero saber A donde va el amor Que ama Dime donde va tu amor Ese tema es especial Lo extraño tanto Yo es especial Para los chinguiñas Y aquí Suavemente esperando tu amor Dime donde va tu amor Un pensamiento Toda la gente de San Pedro Marti Dime donde va Dime donde va Dime donde va el amor Me grita linda Dime donde va tu amor Mi vida Vamos a bailar Para mi compadrito Para mi recuerdo Trini sonido tropical Estefa Dime donde va tu amor Mi vida Como dice el son Los compadres del sabor Ritmo Échale sabroso para ti Ahora Ahora Chicos malos San Lorenzo la cebada Yo descubro que tu cuerpo Hoy por siempre Mañana Tante Carlitos El Matracas Como un fuego viejo Eterno En esencial para La magia de la pirotecnia El Matracas El Matracas Hoy con sonido mágico Mi boca Sabor Dime donde va el amor A donde va el amor Que se lleve en el alma Y se va dejando todo el viento A donde va el amor Rimo y sabor Toda la familia sonidera Sonido mágico Sonido de la conga Con dolor Con dolor Oye pianito Venga son Extraños Para la banda LM Echemos siete vueltas Presente Venga Lo que yo quiero saber A donde va el amor Que me has vivido Para la banda LM Dios del cielo Reconcisto Vatos Vatos locos Siempre en el cruzario Sur y Oriente Dime donde va el amor Mi vida Me extraño tanto Que dime donde va Dime donde va Dime donde va el amor Negrita linda A donde va el amor Dime donde va el amor Mi vida Me extraño tanto Yo te he hecho Los amigos El sonido andrómeda Otra vez descubro tu cuerpo Dime donde va el amor Mi vida Siempre en el maquillero San Lorenzo la cebada Para el bad boy El famosísimo negro Ya se va Vámonos Pero al verte siento un miedo De decir tu nombre Por última vez Dime donde va el amor Mi vida Vamos calambre Se va alejando como el viento A donde va el amor Que olvida Dime donde va el amor Mi vida Me extraño tanto Dime donde va del amor Dime donde va el amor Vamos a ir a a ella Vámonos Dime donde va el amor Dime donde va el amor ¡Gracias!